¿Qué queremos conseguir que Librilla gane? Librilla tiene que ganar. Si gana Librilla, ganamos todo. Entonces, Librilla tiene que ganar en espacios públicos. Como he dicho, donde podamos disfrutar, que sean funcionales, que sean accesibles, que sean agradables. Queremos conseguir que Librilla gane en conciliación familiar. Lo ha dicho Maribel, elaborando proyectos educativos, que es todo lo que sea necesario a ese nivel. Queremos conseguir que Librilla gane en desarrollo económico. Lo ha dicho Ginés muy bien. Nuestra economía se basa en la agricultura, se basa en la ganadería un poco y también se basa en algo de industria, que también tenemos que fomentar de aquí en adelante. Pero también es verdad que hay un punto de desarrollo económico que yo estoy súper convencida de que también se puede aprovechar muy bien, que es aprovechando nuestro patrimonio. Aprovechando nuestro patrimonio, bueno, la verdad es que Librilla tiene tradiciones y tiene lugares históricos que los debemos cuidar, que los debemos preservar, que los debemos difundir. Entonces, así yo veo que se impulsa otro motor de desarrollo económico, que es, pues, el turismo. Desde luego, yo lo entiendo como un desastre, como un... El turismo lo tengo que administrar bien en el sentido de que tiene que ser un turismo que nos beneficie y que al mismo tiempo sea sostenible. No queremos estar por encima de que se estropelle cualquier tipo de... Lo digo por la crítica que estamos teniendo. Que nosotros queramos impulsar nuestro turismo no quiere decir que vayamos en contra de la naturaleza. Al contrario. Lo que queremos es atraer a los visitantes porque aquí tenemos muchísimas cosas que las tenemos que poner en valor y atraer a visitantes y crear oportunidades. O sea, es una manera de crear oportunidades también, pues, para nuestros comercios, para nuestros bares, para nuestros restaurantes. No miro a nadie cuando digo bares, pero lo digo general. Y, como, bueno, por supuesto, queremos que Libriya gane en salud. Eso es uno de los pilares importantes que exigiremos con firmeza. Que se ponga en valor lo importante que es la salud. Que se renueven todas las urgencias. Que ya está bien, ya hace tiempo que no las quitaron. Y, pues, el personal sanitario que hace falta. Y queremos que Libriya gane en cultura. Porque si el deporte, la alimentación, es todo muy importante para que el cuerpo funcione bien. Para mí la cultura es el alimento, pues, yo sé, del alma o del espíritu, o como queréis llamarle. Entonces, quiero que la cultura sea, no sé, sea también una esencia. Que sea importante en el pueblo. Que la cultura nos da luz y nos da calor. La cultura, lo voy a leer para decirlo súper bien, porque es que me lo he inventado aquí súper chulo. Y no me sale. La cultura para mí, el mensaje que quiero que entendáis, es que yo creo que la cultura nos une. Nos hace más fuertes y nos hace crecer como comunidad. Hace unión. Por eso, no quiero que os quepa la menor duda de que activaremos programas culturales relacionados con todas las artes que podamos y para todas las edades. A través de esta vía, pues, también es un motivo de crear eventos culturales, también de enriquecimiento de la localidad. Si identifican nuestra localidad con, pues, eso, con unos conciertos y con unos actos culturales dentro de nuestras posibilidades, pues, más o menos relevante, también atraeremos a visitantes de otros lugares. Y queremos que Libria gane en actuaciones responsables hacia nuestros mayores. Para mí, es que a lo mejor también me pasa que lo he vivido hace poco y es un tema, para mí, es un tema básico. Si todo es importante, ese respeto y ese cuidado por las personas que han forjado el camino que hoy estamos transitando, me parece que hay que pensar en eso muy a menudo. Es imprescindible que brindemos el apoyo y los cuidados para que nuestros mayores disfruten de una vida plena y digna. Por eso, mi compromiso de impulsar un centro de día donde puedan socializar, donde puedan participar en actividades y recibir todos los cuidados y atenciones que necesiten. Y, por último, resumo en una sola frase el tema de las desigualdades. Lo han dicho todos mis compañeros y el Partido Socialista, si de algo podemos estar orgullosos, es que intentamos que las desigualdades se den... O sea, no existan. Por mí, no existirían. Queremos que Libriya gane corrigiendo las desigualdades. Bueno, somos conscientes que esto no va a ser un camino de rosas. Cada vez que leemos el programa y todo lo que hay escrito, es que no podemos quitar nada. Todo es importante y somos muy conscientes de que no va a ser fácil, pero que hay que luchar por conseguir todo lo que tenemos ahí escrito y pensado. Pero, claro, ¿cómo proponemos hacerlo? Pues, lo sabéis, lo haremos con transparencia, con respeto y con humildad. Estaremos siempre dispuestos a escuchar vuestras sugerencias, vuestras propuestas y vuestras críticas. Porque el Ayuntamiento estará abierto a todos los vecinos. Queremos gobernar para vosotros y con vosotros. Hoy os invito a uniros a este proyecto. Juntos podemos convertir Libriya en un municipio próspero, cohesionado y lleno de oportunidades para todos. Bueno, os pido vuestra confianza y vuestro apoyo. Y muchas gracias. Y que os diga, tengo que animarme el domingo a ganar. Bueno, hay que subir el equipo y el chocón a nuestro equipo, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.